Te decía, Paco, que tú mismo lo decías que hasta por eso esta afición ya se identifica con este equipo, ¿eh? ¿Ya lo adoptó? Sí. Ya se siente representado por este equipo, por este plantel. Sí, claro, ya lo... Es por eso, ¿no? Porque este equipo es alegre, va al frente, sin ser todavía espectacular para mí, pero sí gusta, sí es agradable ver un equipo así. ¿Quién te entiende, cuate? Porque cuando te alcanzas, sí te dijiste que era un equipo espectacular. Fue por seis goles. Tú dijiste que en lugar de... No, yo hablaba de los seis goles y que aprovechó León a un equipo débil y tú te la pasaste hablando más del rival que lo que dejó de hacer el rival, que lo que hizo León. Sí, luego con las dudas que teníamos... Ahí vas otra vez. Luego con las dudas que teníamos... No, no, no. Luego con las dudas que teníamos las dudas que teníamos de ver cómo lo replicaba la liga, ¿lo replicó? Le ganó Mazatlán, que Mazatlán, bien, primer tiempo... Bien, claro, bien, bien. Sufrió León, no pierde con Santos y empata con las Águilas del América, ¿no? Me parece que es que es de destacar, de destacar lo que hace el equipo de León. Sí me parece el equipo, un equipo espectacular, ¿no? Me parece que es un equipo de León. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video